Primera acción del gobierno después del fallo de la Corte Suprema declarando constitucional la ley de medios. Martín Sabaté, la titular del AFSCA, notificó la adecuación de oficio al grupo Clarín que calificó de ilegal ese procedimiento. El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual llegó a las once y media de la mañana al edificio ubicado en la calle Piedras al 1700. Allí notificó a la empresa del proceso de adecuación de oficio a la ley de medios, mientras que para el grupo, al haber estado suspendida la norma como consecuencia de la medida cautelar vigente, esto estaría al margen de la ley. Martín Sabaté, la, por su parte, explicó los alcances del operativo cuando salió de la planta casi una hora y media después.